¿Es mejor invertir usando mis ahorros o no? Y aquí nos vamos directamente a la papa caliente, porque de alguna manera la pregunta que uno se hace es... Venga, primero que todo, la temática del día de hoy que la dejé corriendo ahí abajo para que no se nos olvide, porque nos vamos por las ramas de pronto y tenemos que llegar a responder a esta pregunta, ¿no? Los ahorros son de... O sea, no es más que una pregunta, es una aseveración. Los ahorros son importantes, pero no determinantes al invertir en propiedades. Vamos a llegar a esa conclusión, vamos a decir por qué aseveramos eso. Pero antes de eso hay que decir, bueno, si tengo ahorros, ¿los uso o no los uso? Y la respuesta es bastante simple. Si es que la inversión que vas a hacer te ofrece más de lo que sea que el lugar que la tienes hoy día te ofrece, suena lógico invertirlo en esa otra acción. Entonces la pregunta es, ¿invertir mis ahorros en una propiedad conviene o no conviene? Y aquí en Procuradiquitaria Siberia nos hemos preocupado de que si tienes ahorros, si los quieres utilizar para tu inversión, obtengas algún tipo de descuento o beneficio por hacer esa gestión. Y no es tan difícil convencer a una promotora o no es tan difícil hacerte una oferta o un descuento, basta que te dé un descuento de un 2, de un 3%. Vaya, en 1% tu descuento de una propiedad de 100.000 euros son 1.000 euros. ¿Cuánto dinero tendrías que tener ahorrado para que te dé 1.000 euros al año? Con la tasa de interés que está hoy día. Si es una propiedad de 200.000, son 2 euros. O sea, son 2.000 euros. Cuidado con creer que la plata del banco es más segura porque bastaría, no es tan difícil en el mundo inmobiliario. Entonces, por un lado, nos hemos preocupado mucho que una persona que tenga ese dinero incentivarlo para que al entregarse del promotor obtenga algún beneficio mayor a lo que sea que obtenga en ese banco hoy día. Básicamente eso. Ahora, si no tienes nada de ahorro o tienes un poquito de ahorro, ¿de dónde te puedes apoyar para poder invertir? Aquí la pregunta natural que viene es ya, pero yo no tengo si una propiedad de 100.000 euros para comprarme la necesito como mínimo el 20%, yo no tengo 20.000 euros. Y por lo más, no encuentro propiedad de 100.000 euros, encuentro solamente propiedad de 300.000 o 400.000, mínimo 200.000 euros. Por lo tanto, necesito 40.000 euros. Y pues 40.000 no tengo, 10.000, 15.000 a lo mejor tengo, pero 40.000 no. Lo mismo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? La respuesta es bastante más sencilla de lo que uno podría imaginar. Dos caminos. El primero, más fácil y más recomendable quizás, es invertir en etapas tempranas de un proyecto. Mucho más tempranas de lo que yo pensé era posible invertir. Yo me creía top hace 15 años atrás porque he logrado invertir en pisos pilotos, ¿no? Estos departamentitos que arman con diseñadores, y le ponen la foto de la familia margarina que le digo yo. No sé si se usa ese término en España. No, pero sí entiendo. La familia margarina. La familia perfecta. La familia perfecta. La familia perfecta. Y uno entra, tiene este olor rico que uno entra, tiene la decoración perfecta, y uno dice, ¡ay! Y dame este. Y dame este, pero este. Saca tu escritorio y me quedo yo. Porque es perfecto. Y déjame la foto también. ¡Gracias! 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 Gracias.